Que jamás creí en el amor El viento era libre de mi corazón Que se siente encadenado por su amor Andando de aquí para allá De flor en flor Como el ave que no para de volar Pero en cambio hoy ya sé lo que es amar Te quiero Y cuando me miran tus ojos Te deseo Y cuando me besan tus labios Yo me muero Y cuando siento tus cariños Te deseo Te quiero Porque sin ti mi amor nunca nada sería A ver Porque sin ti sería un barco Y a la deriva Porque contigo yo encontré Lo que quería Te quiero Porque sin ti mi amor nunca nada sería Porque sin ti sería un barco Y a la deriva Porque contigo yo encontré Lo que quería Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero